A ver si desde arriba nos oyen y nos reciben ya de una vez. Que llevamos mucho tiempo esperando que nos reciba el señor alcalde. Y bueno, pues le recordamos que estamos esperando la entrevista. Que nos dijo que cuando iba a ser alcalde iba a resolver lo del CineRex. Así que estamos esperando. Y bueno, decir que aunque después no vengamos muchos a las concentraciones. Pues ahí estamos haciendo cosas sin parar. Ahora con la campaña de adhesiones que va creciendo cada día. Las entidades y los organismos que se adhieren a esta causa del CineRex. También pues que vamos a seguir trabajando para que se inicie el procedimiento administrativo. Para que sea declarado bien de interés cultural. Que pensamos que se lo merece el cine y que vamos a llevar eso adelante. Y bueno, pues que seguimos ahí en medios. Que hoy ha estado Agustín en la COPE. Ha sido en la COPE, ¿no, Agustín? Y en la COPE de Murcia, sí. Y que bueno, pues que aquí seguimos. Y que cada 15 días aquí estaremos. Y que vamos a seguir y desde luego no vamos a abandonar. Y creo que es una noble causa. Y que aunque no se nos vea aquí mucho, hacemos mucho. Y creo que tenemos a muchísimos murcianos y murcianas que nos apoyan. Así que adelante. No nos desanimamos. No nos desanimamos. No nos desanimamos.